¿Tiene gana usted de irse del país, salir, viajar? Es el momento, es el momento porque se activó hoy el lunes en la mañana el Tribal Sale que comienza, como les contaba hoy, dura crea hasta el miércoles con muchas ofertas para comprar viajes, ¿cierto? Y pregunté a la experta que siempre está conectada con nosotros. Salúdala a usted, Cotecita, a la Yerka. Sí, pues ya estamos conectados con Yerka Jukic. Ella es directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago y siempre se da un espacio para conversar con nosotros en Emprender Es Clave y darnos los mejores datos y cómo acceder a las mejores ofertas también, en este caso de viajes. Claro, con la Yerka de repente hablamos para los cyber y ahora vamos a hablar de un cyber de viajes específicamente. Maravilloso. ¿Cómo está Yerka? Bienvenida a Radio La Clave. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estuvo esta mañana? ¿Una ajetreada? Intensa la mañana. Intensa, intensa. Como todos los cyber además, pues. Cada vez que se lanza aquí alguna oportunidad de descuento y de oportunidad de viajar, en este caso, siempre es ajetreado. Contémosle a la gente, Yerka, qué es un travel site, para la gente que no sabe. Mira, un travel site es tres días de ofertas, es un tipo cyber, pero solo del rubro turismo. En este caso, como bien mencionaban ustedes, hay seguros de viajes, mochilas, accesorios, arriendos de auto, hoteles, líneas aéreas y, por supuesto, también agencias de viajes. Es solamente del sector turismo. Perfecto. Yerka, yo creo que es súper importante también repetir como un mantra, ¿en qué hay que fijarse cuando uno accede a los descuentos que se promocionan en estos días? Para no caer en estafas. Y sobre todo, exacto, y sobre todo en el tema viajes, ¿no? ¿Están bien? Pensando en lo siguiente. Es súper importante, primero, entrar a través de la página oficial, través del 6.cl, no hacer clics en ningún link que pudiera ser fraudulento, pero, además, informarse bien. Por eso los invitamos a revisar las páginas, revisar las ofertas y revisar bien qué es lo que a uno le interesa comprar. Si es un paquete turístico o es un pasaje, solamente el pasaje y no comprar todo el paquete y ver bien el precio y el descuento que está ofreciéndose, cuáles son las condiciones. Y esto es súper importante para no tener sorpresas cuando ya después se pone la tarjeta de pago. Sí, es verdad, porque, por ejemplo, las condiciones principalmente son cuando son el viaje. Porque tú decís, oh, me quiero ir en un mes más y comprar y después caché que irá para el próximo año. Entonces, es súper importante ver las condiciones del viaje, como lo dice la Yerka. Exacto. Oye, Yerka. Es súper importante ver las letras chicas también. Claro. ¿Qué pasa con los derechos? Si va con maleta o sin maleta, si hay derecho a retracto o no. Leer bien las indicaciones antes de comprar. ¿Dónde crees tú que están las ofertas más atractivas? Pensando, por ejemplo, en destinos nacionales. Mira, en destinos nacionales hay destinos para el norte, San Pedro, Atacama, Iquique, Antofagasta, pero también hay destinos para el sur. Y hay que pensar, por ejemplo, en la Patagonia. En octubre. Precioso. Nos han mencionado ahí cuando uno está ya revisando que en octubre se avistan y están como que los pingüinos salen mucho. Y hay buenas oportunidades para hacer tour a las pingüineras. Entonces es una alternativa muy atractiva para ir a conocer un hábitat distinto al que uno está acostumbrado. De todas maneras, qué bonito y qué bueno que se pueda promocionar también porque estoy metida aquí en la página de Travel Sale y obviamente siempre están los más clásicos, ¿no? Los paquetes al Caribe, Varadero, Cancún, Punta Cana, etcétera. Pero qué importante también es potenciar y poder dar a conocer cuáles son las ofertas que hay en nuestro país. Porque muchas veces nosotros decimos los chilenos que viajar por Chile es caro. De repente vale mucho más la pena comprarse un pasaje y un paquete completo al Caribe que en Chile. Entonces esto es una muy buena alternativa para poder viajar por nuestro país a lugares tan maravillosos como el que decías tú en la Patagonia, Yerka. Otra cosa, desde que ustedes hacen el Travel Sale, ¿cuáles han sido los destinos que son los preferidos de los chilenos? ¿Y cuáles crees tú que podrían ser la tendencia que pueda ir creciendo? Mira, los destinos que hasta ahora han sido preferidos, sobre todo pensando después de la pandemia, cuando después de tanto encierro la gente lo que buscaba era sol, playa. Entonces Brasil era un destino muy recurrente, sigue siendo en todo caso. Y lo otro, el Caribe, Cancún, Colombia también, las playas. Esos han sido los destinos que la gente más busca y por otro lado son los que tienen también ofertas muy atractivas. Hay ofertas hasta 60% de descuento en muchos paquetes y en muchos destinos. Ahora los otros que han ido creciendo a poco, perdón para terminar con la idea de la pregunta que me hacías, son los destinos, como te dijera, como de tour gastronómico. Y que eso se han ido dando a Lima, por ejemplo, o Buenos Aires. Y son destinos atractivos también. Perfecto, perfecto. Estamos conversando con Jerka Jukic, director ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago, acerca de este travel sale que comienza hoy lunes y termina el miércoles 28. Y cuenta, tiene descuentos hasta de un 55%. Eso, yo quiero saber cómo, si tienen acceso a los números, cómo han estado las compras este año con respecto a la edición del 2023. Todavía no tenemos acceso a los números de cómo están yendo. Lo que sí sabemos es que el tráfico, por ejemplo, a las 10 de la mañana ya dan más de 80.000 los registrados en la página. Hay un número muy superior respecto a la edición de marzo. Lo cual, intuyo que con un nivel de tráfico mucho mayor que el de marzo, también los números debieran acompañar. Pero eso no lo vamos a ver hasta el final. Mi pregunta, otra pregunta que tengo, es, por ejemplo, ya, una línea aérea que me ofrece un paquete. Son, por decir tu número, Jerka, son 10 paquetes y se acaba, o ellos van lanzando ofertas mañana, martes o el miércoles. ¿Cómo funcionan las ofertas que tiran los participantes del travel sale? Hay de las dos cosas, porque por un lado hay una cantidad de paquetes que son fijos y se acaban y tienen que sacar la promoción. Pero por otro lado hay también, y yo me acuerdo que el año pasado una marca hacía concursos, lanzaba ofertas cada una hora. Y era una oferta puntual que duraba una hora también. O sea, era cada una hora un destino X con un descuento X. Y cuando pasaba esa hora se iba ese descuento y después iban lanzando adicionales. Y esto pasa también en los travel, que las dos alternativas. Por un lado, la cantidad de paquetes que tienen definidos, que cuando se terminan ya los tienen que sacar de la página. O también descuentos que van agregando o promociones especiales que van agregando durante los días que dura el evento. Perfecto. Bueno, hemos visto también que hay un operador nuevo de avión, hace poco aterrizó, valga la redundancia, la marca Arajet, la línea aérea Arajet. Creo que vinieron al programa. Vinieron al programa, cuando recién estaban instalándose en Chile. ¿Has visto cómo se ha ido incorporando también a la oferta de líneas aéreas? Es una línea low cost. Sí. ¿Y están acá en el travel o no? Es una línea, no, no están, no están en el travel. Es una línea low cost efectivamente y también hay otras líneas que van a estar llegando o que ya han estado llegando de aquí hacia fin de año. Entonces es bien atractivo la oferta, cómo se está moviendo, con más posibilidades para poder elegir con mejores alternativas, mejores precios u otros destinos. Ya, perfecto. Entonces, el llamado es, si usted tiene programada alguna vacación, le quedan días en su trabajo para tomar. Hay un fin de semana, bueno, además del 18 ya estamos un poco encima, pero en octubre se viene un fin de semana bien interesante. ¿Otro más? A fines de octubre. Ah, octubre. No puedes viernes, sábado, domingo, claro. Qué lindo año obtenido. Oiga, ya, si usted quiere tener, planificar su viaje y ahorrar mucho dinero, es el momento de hacer en el travel sale que está haciendo la Cámara de Comercio de Santiago, ¿cierto? Con estas empresas que, no sé si las podemos nombrar, las empresas que están participando este año. ¿Tienes por ahí? Hay muchas, si vemos en la agencia, pero ahora está Despegar, Cocha, Atrápalo, Latam, Iberia, Level, British, cruceros, hoteles. Hay hoteles como el Raiz. Hay nuestros amigos de Universal Assistance. Universal Assistance que es oficiador de nuestro programa también, deben tener muchos descuentos seguros para viajes, que es muy importante, si usted viaja, asegura. Sí, pues. Oye, Yerka, para ir cerrando, este travel sale, ¿cuántas versiones han tenido este año? Esta es la novena. Este año es la segunda. La segunda. Son dos por año. Un marzo y otro. Perfecto. Dos por año. Ya, bueno, saberlo entonces. Para quien no alcance entonces al travel sale, aprovecha de juntar platita y aprovecha también de organizarse para el próximo marzo y poder organizar el viaje para el próximo año. Repitamos entonces el sitio web Yerka y repitamos también qué es lo que nunca hay que hacer para caer en fraudes. Lo que nunca hay que hacer es hacer links, hacer clic en links que podrían ser fraudulentos. Es mejor entrar a través de la página oficial travel sale.cl. Lo otro que hay que evitar son las Wi-Fi públicas. Es mejor entrar a través de una Wi-Fi privada. Y lo otro importante, leer bien los términos y condiciones antes de poner en medio de pago, antes de pagar. Informarse bien, que haya una compra muy informada. Porque en los pasajes es muy importante la letra chica. Oiga, y ojo porque siempre los delincuentes están atentos a todas estas ofertas que salen. Yerka Jukic, directora ejecutiva del e-commerce de la Cámara de Comercio. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros acá en Radio La Clave. Que te vaya súper. Muchas gracias, Yerka. Gracias, suerte. Esperamos el comunicado del miércoles. ¿Cómo cerró esto? El jueves yo creo que va a estar ese comunicado. Claro. De todas maneras vamos a entregar información. Perfecto. Eso, y acá lo mencionamos. Oye, ¿a dónde les gustaría viajar usted? Si hoy día pudieran meterse al travel sale, ¿dónde buscarían pasaje? San Francisco. A San Francisco. Yo rápido, cortito. ¿De Mostazal? No, ¿San Francisco a Estados Unidos o a Nueva York? A Nueva York, siempre. Yo no conozco Nueva York, pero maravilloso. Oh, ¿te morir lo que es? Pero como tengo poco permiso de trabajo, iría a Lima nomás. Fin de semana. ¿Tú? Yo me gustaría ir a Croacia. Ah, mírala. Me gustaría ir a Grecia. Toma. Me gustaría ir a Turquía. Me gustaría ir a Portugal. Portugal. Me gustaría ir a Marruecos. Me gustaría... ¿Qué más? Ah, no, yo... Siga nombrando, nosotros despedimos el programa por mí. Me están preguntando. Inglaterra, Francia, España, Italia, Polonia. Polonia. En ese orden. Yo a Río nomás, un fin de semana me convence. O a Lima. A Lima. A Buenos Aires. Buenos Aires también siempre es un destino maravilloso. Aproveche el travel sale, entonces, si está por ahí de... ¿Quiere viajar? Hay muchas ofertas. Échale un vistazo. Nosotros vamos a revisar ahora. Nosotros ya nos vamos despidiendo, se viene Metrópolis Central con toda la información de lo que fue el fin de semana futbolístico. Sé que Colo Colo, el equipo de mis amores, ganó 1-0. Así es. ¿Cierto que sí? Tiene su buena racha. Oye, ¿cuándo juega Chile? Septiembre. Hay dos fechas, creo. 6 de septiembre. ¿Contra quién? Allá. Sí. ¿Por qué esa cara, María José? Nos va a ir estupendísimo. Y después contra Bolivia. Ya. ¿El 5, chico? Cristian Peñalillo siempre. Contra Argentina. El 5. ¿El 5? Bueno, que es el Metrópolis, porque ahí van a contar todo. Ahí va a estar la información certera. Con equipo completo. Con equipo completo. No acá Emprender Es Clave. Nosotros nos vamos, nos vemos mañana a las 11 de la mañana con más Emprender Es Clave. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. 22% de participación femenina.